Martes de Parametría está con nosotros Francisco Abundis, Paco Abundis, con quien vamos a hablar, pues sí, de este tema que todo mundo tenemos aquí en la cabeza, las preferencias electorales rumbo al 2018. Paco, ¿cómo están en este momento esas preferencias electorales? Pues por lo pronto se están moviendo, parece que están muy dinámicas. ¿Cuándo se terminó de hacer esta encuesta? Este es del último fin de semana de octubre, es decir, nosotros tenemos una medición previa que no publicamos porque exactamente el fin de semana que la terminamos se dio la renuncia o la posibilidad de la candidatura independiente de Margarita Zavala. Entonces, en algún sentido ya estábamos atrasados para ese momento. Esta ya la hicimos habiendo pasado el mes de octubre después de su renuncia. La posibilidad de que ella ocupe ese espacio electoral, por decirlo así, que estimamos que puede estar entre 10 y 15 puntos, dependerá de cuántos independientes, depende de, digamos, como bien saben, estamos en el proceso de conseguir 866 mil firmas. Que aún están muy lejos, ¿no? Que ese trámite creo que es difícil, pero asequible. Más bien creo que el que está un poquito más complicado es lograr un 1% del padrón en 17 estados. Ese creo que está un poco más complicado. Ahora, ese es para un candidato a la presidencia. El Senado es distinto, depende del Estado, el diputado es distinto, depende del distrito. No tiene el mismo grado de dificultad. Pero hoy por hoy, pues los dos más adelantados son Margarita Zavala y el gobernador con licencia de Nuevo León, mejor conocido como el Jaime Rodríguez, el bronco. Y en tercer lugar, vendría la candidata indígena a Marichuy. Lo primero que les voy a... y bueno, luego Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz de Cono, ¿no? En ese orden. Lo que les voy a mostrar primero es un escenario en el que las preferencias las tenemos por partido. Luego otro gráfico con un posible candidato independiente. Luego, cómo va esa tendencia por partido. Qué pasaría en el caso de que se consoliden las alianzas. Y finalmente un careo con candidatos ya en concreto. Y algo muy interesante porque estamos viendo estas posibilidades, estas opciones, pero aún no se han concretado. Es decir, como dices, todavía se puede mover muchísimo. Exactamente. Entonces, lo que tienen a la izquierda es un gráfico de barras. Le denominamos preferencia bruta cuando incluimos las categorías de ninguno, no sabe y no contesta. Que en este caso estarán sumando 29 puntos. Y a la derecha cuando esto se descuenta y se reparte de manera proporcional esos 29 puntos. No es la mejor forma de hacerlo ya al final de la elección. Hemos visto que la no respuesta tiene sesgos y entonces la distribuimos de otra manera. Pero por lo pronto tendríamos que Acción Nacional estaría con 16 puntos, el PRI con 18 y Morena con 22. Hay un cambio de orden de preferencia que se los voy a mostrar más adelante cuando veamos el histórico. Si estos números los llevamos a preferencia efectiva, sería 22 para Acción Nacional, 26 para el PRI y 31 para Morena. Movimiento Ciudadano con 7 puntos y PRD con 6. Aquí también hay un dato interesante que es el PRD por debajo de Movimiento Ciudadano. En términos estadísticos sería margen de error, pero yo no recuerdo que hayamos medido por lo menos en la serie de parametría esto alguna vez. Lo interesante o lo fuerte aquí es el crecimiento de Morena. Claro, hay que tomar en cuenta que tiene un líder visible y que falta también la definición del candidato del PRI. Así es. Luego, en un siguiente escenario parecería que es el mismo dato simplemente con una categoría más, que es candidato independiente. Y este es muy interesante. Si vamos al siguiente gráfico, verán que ese 22 de Morena se convierte en 20 y aparece ese cilindro moradito. Es, digamos, la 2, 4, 6, 8, 9, es la décima categoría, ¿no? La 6, ¿no? 6, 6, exactamente. Y entonces, intuitivamente lo que diríamos aquí es que ese candidato independiente le estaría quitando a Morena. Exacto. Claro. ¿No? Y entonces venimos con 14, 18, 20. Es un empate técnico prácticamente entre el primero y segundo lugar. Pero vean lo interesante del asunto que ya cuando lo convertimos a preferencia efectiva, que otra vez no es la mejor forma de presentarlo, pero el PRD se queda con 7, Movimiento Ciudadano con 4, ese candidato independiente se va a 11, 11 puntos. Crece, sí, claro. Así es. Y pues tiene 19 Acción Nacional, 25 PRI, 27 Morena y luego vienen otros partidos como el PRD 7 y Movimiento Ciudadano se va a 4. Es muy interesante el cambio que introduce ese candidato independiente porque aquí diríamos que le estaría quitando a Movimiento Ciudadano, le estaría quitando a Morena y es un perfil no definido del todo. Es decir, esto también lo vamos a ir monitoreando, pero lo que pase con esta elección depende en buena medida con ese 11% a quien le quita votos y un escenario de una posible declinación. O sea, si está siendo un factor el candidato independiente. Va a ser, yo creo, el factor. Pero para pulverizar, diría yo, a la oposición, Paco, y también llama la atención, ese no contestó, ese 23% de Ciudadanos, ¿qué representa de acuerdo con las mediciones que has hecho? Bueno, nada más una pequeña observación en lo primero que dijiste, Pati, es si pulveriza, pero también al PRI le quita. En este gráfico le estaría quitando un punto, le estaría quitando, pero sin duda a quien le quita más es a Morena. Es decir, definir ese perfil de a quién le va a quitar el independiente de los grandes partidos es la pregunta del 18. Claro, claro. Y tu otro comentario era... Que me llamaba la atención ese 23% que no contesta, ese 23% de mexicanos que dicen, pues no, no te contesto, ¿por qué no te contesto? Porque no tengo claro, porque no quiero... Mira, ahí también tenemos una composición mixta, buena parte de ellos son abstencionistas, en realidad si vamos a una elección de ejecutivo, en México el histórico va alrededor de 60% de... Abstencionismo. No, 60% de votación, 40% de abstencionismo. Entonces, regularmente el no contesta está alrededor de 30% como... Es normal, pues. Exacto. Pero ciertamente hemos ya visto por las... Incluso por las encuestas de salida que si ya en esa no contesta tenemos voto oculto, tenemos gente que no nos quiere dar su preferencia, como nos pasó en el Estado de México o en Coahuila en las últimas elecciones para gobernador, donde teníamos niveles de 30% en encuestas de salida de gente que no respondía. Es decir, uno de cada tres que acababa de salir de la casilla no nos respondía, lo cual ya se convierte en un voto oculto. O porque no están todavía las cartas abiertas por parte de todos los partidos o coaliciones. Así es, pero esto es digamos preelectoral y sería... Claro, claro, y es válido, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, el siguiente gráfico es interesante y es aquí donde viene el gran cambio de la elección. Está un poquito saturado, pero se los leo básicamente de los... Digamos, aquí estaría bien poner atención en lo que va de este año, todo lo que tiene 17, que es básicamente de la mitad de la gráfica para adelante. Vimos que después de la elección de junio del 16, Acción Nacional se fue arriba, por arriba del PRI, y eso duró un semestre hasta enero de este año donde Morena se va arriba y prácticamente durante todo este año habíamos tenido a Morena arriba y al PAN en segundo lugar. El gran cambio que estamos registrando nosotros y creo que hay por lo menos otro par de colegas que registran este cambio es una caída de acción nacional y una clara subida, un incremento en la preferencia por el PRI. Esto no lo habíamos visto en cerca de año y medio, prácticamente desde que acabaron las elecciones locales del 16, donde si bien recuerdan siete de doce elecciones, siete estados fueron para la oposición y cinco para el PRI. De enero a agosto, Paco, del 2017 prácticamente en los porcentajes del PRI se mantienen entre 21, 20, 21, 22 y de repente en septiembre, octubre sube hasta el 26. Ya llevamos dos meses consecutivos por arriba de 25 puntos. Yo creo, si tú estás de acuerdo, que influyó mucho desde mi punto de vista la reacción que se tuvo durante la etapa de emergencia de los sismos, Paco. Sí, esta es una hipótesis que tenemos, ciertamente, la reacción del gobierno federal, del presidente, la presencia, digamos, creemos que importó, pero eso no explicaría necesariamente la caída de acción nacional. Claro, son cosas totalmente distintas. Probablemente la división interna. Y probablemente lo que se percibe como una división interna de acción nacional es lo que está generando esa caída, de tal manera que, pues algo que no había pasado desde las elecciones locales de hace un año y medio, del verano del 16, no habíamos visto, no habíamos registrado este cambio. Y por lo pronto, como partido, Morena seguiría en el liderazgo. Ahora, pues hay alianzas, se considera, se está considerando la posibilidad de un frente, el frente amplio, y es el siguiente gráfico que también es interesante. Desde que empezamos a medir este frente, se nos fue por arriba de Morena, como dice, es esa línea azul, en junio de este año, 43, 33. Son, digamos, porcentajes con mucha varianza, pero con alguna regularidad. Luego, en julio del 17 se nos cierra, 36, 33, 31. En agosto, que es el mejor momento del frente, se vuelve a abrir, 46, 33, 21. Septiembre se vuelve a cerrar, 36, 35, 29. Pero si ven, la línea azul siempre había estado por arriba de Morena y, pues, ciertamente da la impresión de que la explicación que tenemos para esa caída del frente tiene que ver con la renuncia de Margarita Zavala. Pero, digamos, como frente, estaría todavía por arriba del PRI. Claro, claro. Que este es parte del dato interesante. Digamos, en el supuesto de que hubiera una alianza PAN, bueno, que ya existe, perdón, PAN-PRD, Movimiento Ciudadano contra PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, esta primera estaría todavía por arriba del PRI y Morena por arriba ahora del frente. Es decir, aquí también hay otro movimiento que no habíamos registrado por lo menos desde junio y que me parece que ya es muy revelador de lo que pasó con el frente y de lo que está pasando con el PRI. Sí, como dices, movimientos sustanciales. De julio a octubre se han movido sustancialmente. En julio del 17 habíamos casi un empate técnico, bueno, muy cercano, al menos por arriba de los 30 puntos y en octubre ya hubo modificaciones, aunque es evidente la tendencia a la baja del frente, ¿no?, de PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Así es. Entonces, pues, primer cambio sustancial de este par de meses es el PRI pasa a segundo lugar por partidos, que es un primer movimiento, pero por alianzas Morena recupera el liderazgo. Son creo que datos de mucha volatilidad electoral. Y finalmente, si ya nos remitimos a un posible escenario, no es el único careo que tenemos. Careo le llamamos al momento en que metemos nombres ya con estas fuerzas políticas. Este es un primer careo donde un posible candidato del frente, Ricardo Anaya, lo encabezara. José Antonio Mide estuviera por lo del PRI y Andrés Manuel López Obrador con Morena, que, como bien decías, Pati, es el único candidato ya de facto, ¿no? Este es un escenario... Ah, bueno, y Margarita Zavala como independiente, ¿no? Claro. Nuevamente, aquí se magnifican las diferencias. Yo creo que hay que poner atención más bien en el orden, más que en la diferencia... En el porcentaje. En los porcentajes. Y, bueno, habría un virtual empate entre, ¿no? Una posible candidatura de Ricardo Anaya y de José Antonio Mide por partes alianzas. Y, pues, sigue en el liderazgo. Y creo que esto no hay diferencia en ninguna serie. Pues, muy interesante. Interesante. ¿Cuándo podemos conocer la siguiente? A finales de noviembre. De noviembre. Perfecto. Pues, ahí está, porque seguramente seguirán moviendo. Habrá, a lo mejor, más viabilidad, más claridad al respecto, sobre todo, de los candidatos. Vamos a ver qué es lo que sucede en este mes intenso. Muchísimas gracias, Paco, por esta interesante encuesta. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias, Pati.